Bienvenidos a Gona in Life 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 Y lo dejamos justo ahí Además conseguimos resolver un puzzle Que era un reloj que estaba justamente aquí abajo Y con ello conseguimos un objeto Un objeto muy misterioso Llamada lente pequeña Una pequeña herramienta de latón Con una lente curva de cristal Que tiene un tornillo en la base No se para que será Pero pronto lo veremos También os comento otra cosilla gente Y es que obviamente como estuvimos jugando en directo y tal He tenido que reiniciar el juego Porque se quedó guardado Entonces Igual me he saltado alguna pequeña pista O algo así Si sabéis de algo que me haya pasado gente Que sea importante para la trama O lo que sea Dejádmelo en los comentarios Para que lo vayamos apañando En los próximos episodios Pero esto va a continuar Así que amigo Cuento con tu like Hermano Porque me lo habéis pedido mucho chicos Escucha papá Escucha Y si queréis que todo sea en episodios Lo haremos Dejaros un rico like Reventar el botón de likes Gente Hoy no va a haber episodio doble Pero es muy probable Que en los próximos días Si lo haya Suscribiros al canal Y activar la campana Si queréis seguir Esta gran serie de detectives Y ahora si Como os digo chicos Lo último que hicimos Fue Investigar a nuestro amigo El jardinero Y ahora tenemos que decidir A donde ir Y Dado que en ese directo Que digamos Que no ha ocurrido Descubrimos cosas interesantes Creo que vamos a seguir un poco Una ruta Entre las habitaciones Porque ya sabéis Que nos queda mucho por descubrir No hemos visto prácticamente nada Después de De revisar La escena del crimen De tener todas las pistas de ahí Y hablar con el jardinero Aún nos quedan Muchos personajes que conocer Muchas pistas que sacar Para ver Quien Ha sido el culpable Del asesinato de Freya Fellow Y creo que el sitio Al que vamos a ir Gente Es el Polo opuesto De la Tangle Tower La mansión ¿Por qué? Porque desde aquí Enfrente Gente Fijaros que hay una especie De Yo que sé Como de Un catalejo Algo así Que está mirando A la torre Donde está La escena del crimen Y eso me lleva a pensar Que desde ahí Se ha podido ver Cosas interesantes Sobre el asesinato De Freya Fellow Así que Creo que vamos a ir ahí Os vuelvo a repetir Gente Que es probable Como he pasado el juego En plan rápido Hasta llegar a este punto Para continuar Que me haya saltado Alguna pistilla Tonta O alguna cosa así Si os acordáis Gente De algo Dejádmelo por ahí En los comentarios Que volveremos A por esas pistas Y ahora sí Creo que nos vamos a ir Para la segunda torre De Tangle Tower Y ahí vamos a ver Qué personaje nos espera Y a ver Qué información nueva Podemos sacar de esto Tengo un bollón de ganas Chicos No No os voy a engañar Torre de astronomía Gente Lo primero Como siempre Chicos Vamos a revisar un poquito Qué tenemos por aquí Una campana de cristal Está vacía Que suele guardar la gente En campanas de cristal Aparte de campanas Quieres decir Buen juego de palabras Hermano Bonito Desde luego Qué más tenemos por aquí Tenemos un juguete ahí En el centro de la sala Pero quiero mirar Un poco más Por este lado Un marco de fotos Sin foto Está más ordenado Que mi escritorio La libreta está intacta Toda en blanco Y Hasta las libretas Mejor usadas Empiezan estando en blanco Eso es cierto Pues creo que voy a darle Un poquito de caña por aquí ¿Sabes? Siempre he querido uno de esos Un sistema solar mecánico ¿Qué harías tú con él? Lo miraría No os voy a engañar chicos Esto ya lo resolví Pero vamos a hacer como que no ha pasado nada De acuerdo Un momentito La tierra en el medio Y el sol en el exterior ¿Cuántos años tiene esta cosa? Gira los cinco planetas Y el sol Y la luna En torno al centro Vale Tenemos un nuevo puzzle Ya sabéis que en esta En la mayoría de los puzzles Que estamos viendo en Tangle Tower Siempre que cumplimos con las exigencias Del puzzle Lo bueno es que conseguimos Normalmente Un objeto interesante Para la tramilla Así que vamos a ver Cómo va esta vaina Gente Fijaros que Claro Es que es muy difícil Chicos Es muy difícil Hacerse el despistado Sabiendo cómo se resuelve Esta vaina Pero Os voy a explicar Cómo conseguimos resolver esto En su momento Hay unas líneas Unas líneas En la base De esta De este círculo Que nos indican algo Y es Las sombras de los planetas Tenemos para girar El sol Y la luna Y tenemos que hacer juegos Con las sombras Esa era la historia Si no me equivoqué Así que vamos a ver Cómo lo podemos hacer Porque a ver No me acuerdo exactamente Pero Para que las sombras tengan La forma Que nosotros queremos Hay que colocar el sol Y la luna De una manera específica Lo que pasa es que De momento Pues Ya veis que Es un poquito complicado Cuadrar la cosa Pero de aquí Va a salir Un objeto interesante Supongo Así que vamos a ver Cómo lo podríamos hacer Como veis ahí Fijaros en el planeta verde Que hay en esa zona Eso cuadraría Así que Más o menos La forma La tenemos Solo hay que cuadrar Las sombras Y girar los planetas Para que esta vaina Funcione Gente Eso por ahí Y eso por aquí ¡Uh! Papá se lo monta Creo que más o menos Lo tenemos Pero me falta Colocar algo Que sería Ese planeta de ahí Va a ser eso Madre Vamos a avanzar Súper rápido Con esto Oye No está mal ¿Y qué hay ahí dentro? ¿Has oído eso? Se ha abierto algo Hay una pequeña escotilla Debajo ¿Qué hay dentro? Un trozo de papel Parece la investigación De alguien Escarabajo dorado Varias notas Y diagramas De una investigación Cuatro El escarabajo dorado Llamado así Por su eso Esqueleto Compuesto por Mineral idéntico Al oro En un 90% Aproximadamente Vive varios años Se defiende De los depredadores Con un fuerte silbido Se han registrado Más de 95 decibelios Y por ser Totalmente Indigerible Este Místido Tiene la reputación Un tanto Espuria De traer Mala suerte A quienes lo ven La conclusión Es que Si es un Escarabajo dorado Es un ser vivo Y pega unos silbidos De 95 decibelios Papá piensa Que por eso Puede Puede Que los tarros Por ejemplo De pintura Que encontramos En la escena Del crimen De Freya Fellow Puede que estén Rajados Porque hubiera Un escarabajo dorado Que pegara Un silbido Esa es una teoría Chicos No confirmada De lo que estamos haciendo Pero el escarabajo dorado Es real Alguien de esta mansión Tiene un escarabajo dorado No lo sabemos Así que Vamos a continuar Con nuestras movidas Pero es importante Lo del escarabajo dorado Más cosas que tengamos En este escenario Chicos Si me salto algo Como siempre gente Ayúdame en los comentarios Vale Pero en principio No veo gran cosa Aparte que podamos sacar ¿No? Algún objeto O algo así Que nos pueda dar Alguna pista Está demasiado nublado Para poder ver estrellas Y además es de día Y este tío Está mirando Así que Cuéntame compañero ¿Quién eres? Escuchad ¿Las oís? A las estrellas Están susurrando Pero cómo ves estrellas Tío Si no se puede Tan silenciosas Y sin embargo Hablan tan alto ¿Qué es lo que susurran? ¿Difunden rumores Sobre nosotros? No creo que se preocupen Por tamañas insignificancias Vosotros y yo No somos más Que motas de polvo ¿Podría Esta mota de polvo Empezar por decirme Su nombre? O sea Ya es en la torre De la astronomía Del profesor Percival Pointer Y tiene como El pelo como si fuera Un tejado de una casa Os lo quiero comentar Como detalle curioso Parece que esta torre Pertenece a los Pointer Y la otra a los Fellow Eso lo sabemos Buena observación querida Tangle Tower Es algo así como Una dualidad de hecho Límites absurdos En realidad Solo existen En nuestras mentes Muy útil Bien Tenemos al profesor Amigo Pues nos vas a contar Cositas o que Deja de mover los deditos Así que me tiene frito Lo que te Cuéntame algo sobre ti Señor Pointer Servidor Propiamente hablando Soy el actual Cabeza de familia De los Pointer Interesante Y por supuesto Padre de mi preciosa Poppy Poppy Os recuerdo Y astrónoma profesional Poppy os recuerdo Que es una chica Que vive en estas torres Por supuesto Que era muy amiga De Freya Fellow La chica asesinada ¿Vale? ¿Será importante para la trama? Supongo que en el futuro Sí ¿Astrónoma profesional? Oh no Esto es solo un pequeño pasatiempo Es decir Sí que he estudiado Las estrellas Más de 35 años Y que he publicado 17 libros O sea No es un pasatiempo Loquete Solo un pequeño pasatiempo Parece bastante famoso Debe usted de ganar Una buena cantidad de dinero Oh cielos no Es multimillonario ¿Eres youtuber? Mi campo de investigación Nunca ha generado Ningún tipo de rendimiento Económico estable Y tampoco me esperaría Que lo hiciera No soy más que un humilde Intérprete del cosmos Que trabaja Para traducir su mensaje Y compartirlo con el mundo Muy flipado Pero bueno A ver Vive en una torre de astronomía Así que Vamos a suponer que Que nos está diciendo la verdad ¿No? ¿Mola? Saluda al cosmos De mi parte Pum Sally Dando su toque De jaja A la historia Bien Este hombre nos puede hablar De bastantes cosas Por supuesto Me molaría hablar Chicos Y conocer a Poppy Porque es la La amiga de Freya Y creo que será importante Para la historia Pero aún así Yo creo que claro Lo suyo sería Ver la declaración De lo ocurrido Cuando Fue El asesinato Ya que este tío está Os vuelvo a repetir Gente Casualmente colocado Enfrente de la torre Es muy probable Que haya visto algo Con su Catalejo Su Movidas La jornada comenzó Como cualquier otro día Con mi dichosa rutina Nada en especial Di mi habitual paseo Por la mañana Por los jardines El aire fresco Hace maravillas En la mente ¿Vio a alguien más? Penélope y Fitz Estaban juntos En el invernadero Por supuesto No les molesté A Penélope Tampoco la conoce No la conocemos aún O sea Es un personaje Que no hemos hablado con ella Ni la visualizo Ahora mismo Me senté un rato Junto al estanque Del jardín Es uno de mis lugares Favoritos Después regresé a mi torre Y estuve toda la tarde Enfrascado en mis estudios ¿Usó ayer el telescopio? En cuanto las estrellas Empezaron a aparecer Naturalmente ¿Durante cuánto tiempo? No sabría decirlo Suelo pasarme horas Y horas en el telescopio Tuvo que ver algo Gente ¿Vio algo? Ningún hallazgo importante Si eso es a lo que te refieres Así que estaba solo En la torre de astronomía Debió de pasar tiempo Hasta que se enteró De lo sucedido a Freya Bastante En condiciones normales Sería el último En enterarme de algo así ¿Por qué? Es más que el tío Es que tiene cara sospechosa Es que tú miras la mirada Y el movimiento este que hace Así con el dedo Cuidado Gente Bueno No me fío de un tío Que tiene pelo De tejado de casa Pero más tarde Los caprichos del destino Me llevaron a la torre Fellow Esa noche Interesante Y ahora vamos a ver Su declaración De lo ocurrido Y A ver A ver que nos cuenta ¿No? Llevaba la mayoría De la tarde En mi telescopio Pero en un momento dado Acudí a mi escritorio Para buscar Algo en un libro No encontraba el libro Que quería Así que pensé Que Fiona Debía de haberlo Cogido prestado Salí de mi torre Y me dirigí Hacia el gran vestíbulo ¿Quién es Fiona? Gente Hay gente Que aún no No coloco En la mansión Es un tema Vi a la detective Hawks Saliendo de la biblioteca Parecía impaciente Y un poco frustrada Os recuerdo Que la detective Hawks Está Investigando Algo ocurrido En la mansión Pero no se sabe El que de momento Porque no hemos sacado Tanta información ¿Vale? Sobre ella Supongo que más adelante Descubriremos Descubriremos Que está O para qué familiar Está trabajando Y para qué Está investigando Ella Porque no está Investigando El mismo asesinato Que nosotros Gente Está con otra movida Para variar Pues sí Pasé por su lado Y subí hasta el cuarto De Fiona La puerta La puerta estaba cerrada Con llave Pero oía gritos Que venían de dentro Fiona Gente Vale Apuntamos Chicos Ya sabéis Todo es importante Quedaos con ello Reconocí la voz de Fiona Y también la de mi hija Que es Poppy ¿Vale? La chica del pelo morado Es Poppy Fiona es Chica bajita Con el pelo rosa Pum Nos quedamos con ello No deseaba invadir Su privacidad Ni escuchar a escondidas Y también quedaos Gente Porque Si no habéis visto Los episodios anteriores De Dumbledore Gente No sé qué estáis haciendo aquí En el episodio Número 4 Cuando hablamos con el Jardinero mamadísimo Nos dio una declaración Chicos Y puede que haya Inconcluencias ahí Entre algunas declaraciones Y algunas cosas Así que hay que estar Cuanto más personajes Conozcamos Y más declaraciones tengamos Hay que estar más pendientes De esas cosas ¿Vale? Así que esperé A que terminaran Y salieran al pasillo Antes de poder preguntar Por el libro Poppy me agarró de la mano Y me llevó arriba En compañía de Fiona Era evidente Que las dos habían estado Llorando por algo Fuimos a la torre De Flora Freya estaba tumbada De espaldas Justo en medio de la habitación Flora y Fizz Ya estaban allí Ambos estoicos Como siempre Félix y Penny Llegaron un poco Después que nosotros Y luego Fiona Bajó con Poppy Por alguna razón Que no sabemos Cuál es Pero esto cuadra Con la declaración De el jardinero Mamadísimo Más o menos Porque Se supone que Flora Estaba de rodillas En la declaración Del jardinero Estaba de rodillas Ahí Entonces Veremos Estaba de rodillas Y tenía el cuchillo Bueno Se supone que es un cuchillo Gente Aunque ya sabéis que No sé Yo he sacado mi conclusión Que podría ser incluso Una pluma Porque yo creo que a Flora Le molan las aves Que te cagas Es una historia ahí Que aún no podemos saber En concreto Pero yo creo que es una pluma Lo que sostiene Por eso mira tanto Por la ventana Con Flora tengo ahí Mis dudas Gente Además ya sabéis Que es un personaje Que no habla No podemos sacarle Nada de confesión De nada Ni ninguna declaración Pero creo que incluso Yo tengo mi teoría Gente De que Flora No puede ser La culpable Aunque bueno Ya veremos que giro De trama pega esto Y que lo que sostiene Realmente es una pluma Tío Yo lo creo Y el asesino real A lo mejor puso Sangre en la pluma Que sostenía en el cuadro Flora Para inculparla Podría ser Gente Aunque Aún hay mucha duda Ahí Enseguida decidí Que yo también Debía irme Me llevé a Penélope Conmigo Y los dos volvimos A nuestras habitaciones En la torre Pointer ¿Por qué se fue tan rápido? No podría haber hecho Nada para ayudar No te lo tomes a mal Pero Esa terrible experiencia Es un asunto familiar De los Fellow Estoy seguro De que en un momento así No me necesitan Rondando por allí O sea Como era algo Que le pasaba A la otra familia Tampoco era plan De quedarse ahí Bueno También si lo piensas Tiene sentido Vale Otra cosa chicos Que estábamos haciendo Hasta el episodio 4 De esta serie Gente Es enseñar prácticamente Todos los objetos Y hablar de todos los personajes Con todo el mundo Vale He llegado a la conclusión Que lo mejor sería Solo preguntar De cosas a lo mejor Que sean Interesantes Es decir Por ejemplo Si hablamos Si hablamos de este tío Con este tío De Tangle Tower Nos podría dar Información sobre la mansión Pero sería realmente Relevante No lo creo Entonces Para avanzar rápido En la trama Y para ir viendo Cada vez más personajes Creo que lo suyo Sería hablar Sobre cosas Más o menos Que tengan un sentido Con cada personaje Vale Aparte yo que sé Si tengo curiosidad Por qué opina Este personaje Sobre otro O algo así Lo iremos haciendo así Pero no voy a hacer Lo que estaba haciendo Anteriormente Gente Que era hablar Absolutamente De todo Vale Intentaré hacerlo Un poquito más seleccionado Así que Si creéis que algún objeto Puede O sea O algún personaje Nos puede dar información Sobre algún objeto También dejádmelo en los comentarios Porque puede ser interesante Pero aún así Iremos un poquito más Centrados A la investigación Gente Cuanto más avance la movida Más interesante se va a poner Y mucho más vamos a tener que hablar Pero hay que hacerlo bien Tío Como lo haría un maldito detective Entonces ¿Qué podríamos Después de la declaración De este hombre Hablar con él? Yo creo que podríamos hablar De Flora Por ejemplo O de algún personaje así De los personajes igual Si Pero de los objetos Hombre Le voy a preguntar Por el escarabajo dorado Eso no tengáis duda Así que Vamos a verlo Pues hemos encontrado Algunas investigaciones Pero o sea Lo que te quiero decir es No tendría sentido Por ejemplo Que hablemos de Yo que sé De algo del jardinero Con él Bueno O a lo mejor si No sé Nos vamos a dejar llevar Pero ya os digo Que a lo mejor No todos los objetos Pues hemos encontrado Algunas investigaciones ¿Qué pasa con este escarabajo dorado? ¿Es algo que estás estudiando? Me temo que no puedo ayudaros Creo que lo debió Dejar algún residente Anterior de Tangle Tower Bueno No soy el primer científico Que recorre estos pasillos ¿Sabéis? Bueno No estaba en los pasillos Estaba en su torre de astronomía Lo que lo hace Muy sospechoso hermano Vale Voy a hablar de Tangle Tower Con él Porque realmente La otra torre está enfrente Así que a lo mejor Nos puede contar algo ¿Cuál es Tangle Tower? ¿Cómo dices? Hay dos torres ¿No? La torre de Flora Y tu torre de astronomía Ninguna La verdad No tengo ni idea Tendrás que preguntárselo A Flora Ella le puso nombre A la casa Todo es esto Resultado de una disputa Con su familia Cuidado Gente Hay líos familiares Grandes aquí ¿Con Félix? ¿Quieres decir? ¿Su marido? No, no Con su hermano Su hermana Y su padre Los Remington Eran una unidad familiar Pequeña Pero muy tumultuosa Tumultuosa No creo que Flora Haya hablado con ninguno De ellos En más de una década Bueno Ahora me está apeteciendo Enseñarle todos los objetos Gente Si me apetece Lo hago Te lo digo Bien ¿Qué más le puedo decir? Podemos enseñar ¿Una lente pequeña? ¿Qué es esto? Parece que pudiera ser un telescopio ¿No? ¿Tú eres experto en el tema? Pensaba que usted podría saber algo sobre el tema Sin duda Es un telescopio Aquí tiene una parte Donde se atornillaría un trípode ¿Veis? Pero es bastante pequeño No creo que se puedan Ver muchas estrellas con él No Probablemente no No pienso que nada de esto Sea relevante con este hombre O hablamos de algo O también en el escenario Puede que me haya perdido algo Chicos Como el telescopio No lo hemos visto Toda torre de astronomía Necesita un telescopio Quiero mirar Pum Chicos Echamos un vistazo Se ve Completamente Que el telescopio Mira a la escena del crimen Bestial Ojo a la macetita ¿No? Es esa plantita Que Flora tiene En la repisa de la ventana ¿No crees que podría caerse Con el viento? Tal vez esté pegada Flora está ahí Se puede ver directamente La habitación de Flora No por accidente Lo ha tenido que Ver Chicos Y el telescopio Está apuntando ahí Por algo Veo a Flora Pero ella no mira hacia aquí Mira hacia arriba Detrás de ella Está en la Está la parte trasera Del caballete Que sostiene el cuadro Inacabado de Freya Pero desde esa zona Igual ni siquiera se ve a Freya No puedo ver nada Detrás de él No desde este ángulo También se ve el gramófono Y hay una ventana arriba ¿Eso es una ventana? Creo que sí Hay otra habitación Encima del cuarto de Flora Deberíamos comprobarlo La próxima vez que vayamos ¡Pum! Sala que no estaba En el mapa Gente Está la puerta rota Que ya sabemos Que el jardinero La echó abajo Y poquito más Se puede ver desde aquí Solo veo el gramófono Y poco más No sé si me saltó algo Chicos Pero ya sabéis No se supone Que esto es un telescopio De astronomía Estoy bastante seguro Que hay que mirar al cielo Para que se llame astronomía No puedo moverlo Creo que es como Que está configurado Hay algo En los hábitos De astrónomo De Pointer Algo sospechoso Preguntémosle Bien Le hemos pillado Gente Él estaba viendo La escena del crimen Y nos ha dicho Que no fue así Que él fue a buscar Un libro Que tenía su hija Y que por eso Descubrió lo del asesinato No me lo creo Gente Algo sospechoso Tiene este señor Y se lo vamos a sacar Nosotros Gente De momento Hoy Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Este nuevo episodio Gente Ya sabéis Vamos a ver Toda la historia Y la vais a tener aquí Gente Si apoyáis fuerte Ahí con esos likes Esta historia de Tangle Tower La historia de los detectives Llegaremos hasta el final Del asesinato de Freya Eso espero Gente Vamos a darle Mucha caña Reventad el botón de like Suscribiros al canal Y activar la campanita Y nos vemos muy pronto En un nuevo episodio Gente Un saludito Y hasta luego Adiós Si tú quieres Me puedes hacer Un gran favor Un like Y un favorito Para mí es lo mejor No te arrepentirás Este es tu canal Y esto es Gone in Life Y esto es Gone in Life Y esto es Gone in Life Y esto es Motorsport Y esto es flourish